Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Soy ladrón No me voy a poner nada en tirar Venga, cabrón Hola, hola Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Sabes que está muy fuerte, muy fuerte, amigo? ¿Por qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Acércate Israel, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrícate Y abrícate Te sienta bien ese vestido gris Sí, me quedo con ella No, 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 no Vas a saturar con esto, ¿no? Venga, que te parece Leonardo Dante con las manos No puedo porque esto es un rollo Satura esto un poquito Satura Es un ladrón Ahora de verdad De verdad Me lo ha robado todo ¿Y cómo es él? No puedo ¡Fuera!